La ESI es contenido y la ESI es forma, va siendo en el devenir, en el transcurso. Creo que hoy, bueno, a 15 años de la ley, esta ley que vino a ordenar, a esclarecer, a poner en la mesa la discusión de por qué sí la educación sexual y por qué no, y con qué elementos, desde distintos acuerdos federales, acuerdos epistemológicos, acuerdos teóricos, se va construyendo permanentemente. Me parece que eso es muy atractivo de la ESI. Creo que es forma totalmente porque también incluye, permanentemente busca incluir a distintos sectores, a distintos grupos que en algún momento son considerados o fueron llamados minorías, pero en ese entramado que va tejiendo la ESI, porque lo vemos desde esa manera, lo vemos como un hacer haciendo. La ESI me enseñó, si me enseñó a mí, me enseñó a posicionarme, a posicionarme desde un lugar en el que creo que todas y todos debemos estar. En esto de poder convivir, establecer una convivencia sana, buscar el desarrollo pleno de nuestras gurisas y nuestros gurises, y creo que ahí todo adulto, todo adulta, todo educador, educadora, debemos posicionarnos. Realmente y sinceramente creo que tiene que ser así. Y también, si tuviera que decirle a alguien, le diría, animate a la ESI, porque la ESI no te va a dejar a pata. La ESI te encuentra, la ESI te atraviesa y se convida. La ESI se convida, se comparte. Y en ese ir y venir, en ese feedback que se establece con las otras, con los otros, con las instituciones también, ahí es donde vamos encontrando esto que decimos de la ESI, y esto de poder pensar esos lugares genuinos, esos lugares genuinos donde podemos encontrarnos, charlar de lo que sea, entender que no estamos solas, que no estamos solos, que no están solos, que no están solas. Y creo que eso es vital. Es vital particularmente hoy en este contexto, en este contexto particular, inédito, y lo ha sido siempre. Porque lo que encontramos también en las escuelas es niñas, niños, adolescentes, solas y solos. Entonces, la ESI es un lugar donde se... bueno, es un lugar del encuentro.